Son una raza aparte, son los pioneros más valientes y los rebeldes de mayor osadía. Desde que el primer avión logró volar, ellos se han animado a ingresar en el terreno de lo desconocido. De mente fría y manos firmes, ellos ofrecen la propia vida para aprender más, para volar más rápido, para ser los primeros en cruzar el umbral del futuro. Ellos son los pilotos de prueba. Los aviadores Hoy presentamos Pilotos de prueba Hoy una nueva creación está lista para cobrar vida Las mentes más brillantes han dedicado más de una década a su construcción y se han invertido millones de dólares para su éxito. Es una revolución de la ciencia y de la tecnología Pero nadie puede predecir lo que sucederá en las próximas horas Esta aeronave es única en su especie y nunca ha volado Este es el Raptor F-22 El caza supersónico más moderno de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Invisible a los radares Hoy dará su primer paso hacia el cielo Miles de técnicos e ingenieros comparten el logro de haber construido esta magnífica máquina Pero sólo un hombre puede probar si realmente funciona Paul Metz es jefe piloto de prueba de Lockheed Martin Hoy arriesgará su vida para explorar el futuro del combate aéreo Él ha estado en ese asiento con anterioridad En Vietnam piloteó el Wild Whistle F-105 Y obtuvo dos distinciones y seis medallas por sus misiones Si bien Paul Metz ha pasado los últimos cinco años estudiando proyectos y practicando en simuladores No existe garantía de que la misión de hoy no termine en tragedia Los pilotos de prueba llaman tigres a sus aviones nuevos La pregunta es ¿Será este uno con instinto asesino o más bien pacífico? Si cubre las expectativas El Raptor será el gasa más letal del siglo XXI Volará al doble de la velocidad del sonido Podrá girar con gran facilidad y mantenerse imperceptible al radar enemigo Representa el mayor avance en diseño aeronáutico desde la creación del jet Un piloto de pruebas dijo una vez Que la única manera de montar sobre un tigre es tomarlo por las orejas Y aferrarse a ellas como a la vida misma Eso es exactamente lo que hará Paul Metz hoy Pero no estará solo En la cabina del Raptor lo acompañan el espíritu de cada piloto de pruebas que voló alguna vez ¿Para qué existan los aviones? Antes debieron existir los pilotos de pruebas A comienzos de siglo El que algo más pesado que el aire volara era solo un sueño Pero gracias a la perseverancia, experimentación y suerte Dos jóvenes diseñadores lo hicieron realidad Los hermanos Wright no solo fueron los primeros en volar en un avión También fueron los primeros pilotos de prueba con éxito Durante las décadas siguientes Tanto los pilotos de prueba como los inventores Ampliaron los límites de la aviación en todas las direcciones Los mayores progresos podían observarse durante las competencias Allí los pilotos volaban en prototipos y diseños completamente nuevos Convirtiéndose así en pilotos de prueba con adicción a la velocidad Hay una sola razón de ser para un aeroplano y es la velocidad Estas innovaciones tuvieron un gran valor durante la segunda guerra mundial En los combates la supervivencia dependía de la velocidad Pero en las pronunciadas caídas en las que los aviones llegaban a la máxima velocidad Los pilotos descubrieron un fenómeno aterrador Al igual que un barco en el agua Un aeroplano crea una onda en el aire mientras vuela Al aproximarse a la velocidad del sonido Alrededor de unos 1050 kilómetros por hora Se forma una gigante onda llamada onda de choque Cuanto más se acerca un piloto a esta onda de choque Menor será el control sobre su avión Los pilotos la llaman la barrera del sonido Porque ningún avión parecería poder superarla Atravesar esta barrera era un doble problema Si bien la velocidad del sonido real depende de la temperatura del aire y de la altitud Los convencionales aviones a propulsión Ni siquiera podían acercarse al nivel de vuelo Y ninguno tenía la potencia suficiente Para soportar los efectos de la onda de choque A fines de la segunda guerra mundial La ingeniería aeronáutica había sido revolucionada por la propulsión a chorro A pesar de que algunos jets llegaron extremadamente cerca a la velocidad del sonido o Mach 1 Ninguno tuvo la potencia necesaria para sobrevivir al impacto causado por la onda de choque Hasta ese momento el único objeto conocido capaz de romper la barrera del sonido era una bala Así que los ingenieros de aeronaves Bell Imitaron su forma y así surgió un aeroplano radicalmente distinto Sería impulsado por una combinación de cuatro cohetes Y tendría el doble de potencia que cualquier otro avión Lo llamaron el XS-1 XS significaba supersónico experimental Y uno por ser el primero en entrar a lo desconocido Finalmente había una máquina con la potencia necesaria para alcanzar la velocidad del sonido Y un avión capaz de resistir lo que encontrará allí arriba Ahora todo lo que hacía falta era un piloto de pruebas Con el coraje de enfrentar el desafío de Mach 1 El jefe de pilotos de prueba de la empresa Bell, Jack Wollens Fue el elegido para la tarea Pero vivir al límite de la velocidad tiene un costo Mientras se preparaba para una carrera en Cleveland Wollens perdió el control y su avión se estrelló Para otro de los pilotos de prueba de Bell La muerte fue un irónico giro del destino Chalmers Sleek Goodlin Era un gran amigo de Wollens Habían arrojado una moneda para decidir Quién correría en el avión que se estrelló en Cleveland Sleek había perdido Pero el accidente puso al piloto de 23 años en la cabina del XS-1 En el verano de 1946 Mientras los motores se estaban fabricando Planeó con el armazón para probarla Aún sin motores El avión bala de Bell respondía como un caza Con estabilidad y sensibilidad En tierra El vorazco ETX LR-11 Estaba casi listo Sus fabricantes anunciaban que impulsaría al XS-1 a una velocidad de 1.605 kilómetros por hora Casi el doble alcanzado por los aviones más veloces que se conocían Para las pruebas de motor El equipo del XS-1 se instaló en el desierto Mojave en California Su aislamiento resultaba ideal para pruebas secretas El clima seco y soleado del lugar prometía prácticas ininterrumpidas Los 155 kilómetros cuadrados del endurecido lecho de un lago Servirían como la pista más extensa del mundo Fue desde aquí que a fines de 1946 Goodling comenzó su arremetida hacia Mach 1 En un hangar especialmente construido sujetaron al XS-1 como una bomba al compartimento de un B-29 Con un motor que consumía casi 8 litros de combustible por segundo El pequeño avión solo podía cargar lo suficiente para dos minutos y medio de vuelo Para tener el combustible suficiente y superar así la barrera del sonido El XS-1 necesitaría que le dieran un aventón El 9 de diciembre de 1946 Slick Goodling piloteó por primera vez el avión cohete El motor dio una gran sacudida Goodling dijo que cuando lo encendió sintió como si alguien lo hubiera golpeado en la espalda con una enorme pala Goodling estaba ansioso por ver lo que este sorprendente artefacto podía hacer Pero debía tener paciencia El contrato de Bell con la Fuerza Aérea imponía dar pasos pequeños hacia Mach 1 Ningún vuelo atravesaría la barrera del sonido Finalmente el XS-1 estaría disponible Y Goodling esperaba hacer bien las cosas para continuar como piloto de prueba supersónico Pero no sería así La Fuerza Aérea tenía sus propios planes para el XS-1 Y estos no incluían a ningún piloto de prueba civil Cuando se encontraba a pasos de lograr su objetivo Goodling se vio forzado a abandonar La Fuerza Aérea lo reemplazó con su propio piloto Un piloto de guerra con gran intuición para las nuevas máquinas El Capitán Charles Chuck Yeager Tomó la aposta donde Sleek Goodling la había dejado Avanzando paso a paso hacia la velocidad del sonido El XS-1 fue rediseñado como X-1 Yeager tuvo el placer de bautizar a este avión con el nombre de su esposa Glamorous Glenys El 14 de octubre de 1947 El XS-1 estaba listo para realizar la arremetida final hacia la barrera del sonido Pero Chuck Yeager aún no lo estaba Unos pocos días antes había sufrido una severa caída Y se había roto dos costillas Quien lo había arrojado al suelo no era el XS-1 sino su propio caballo Yeager mantuvo el incidente en secreto La misión siguió según lo planeado A 1.060 kilómetros por hora Yeager experimentó el impacto de la onda de choque El medidor Mach fluctuó enloquecidamente Entonces de repente todo volvió a la normalidad Yeager dijo que si no hubiera estado observando el medidor Mach Nunca habría sabido que superaba la barrera del sonido Pero en la Tierra su triunfo pudo escucharse a kilómetros a la redonda En menos de un segundo el terror que envolvía a Mach 1 se había desvanecido Por primera vez un hombre había volado más rápido que una bala El primer paso dado por Yeager hacia lo supersónico Abriría el camino a una nueva generación de pilotos de prueba Y una nueva era en la aviación Pero el futuro deparaba nuevos peligros Harían falta pilotos con nervios de acero Con el deseo de arriesgarlo todo De ser más veloces y navegar hacia lo desconocido Para tocar el límite mismo del espacio Esta es la planta de Lockheed Martin en Marietta, Georgia Aquí el futuro del combate aéreo está tomando forma Bajo la mirada del máximo piloto de pruebas Paul Metz Y el jefe de tripulación Larry Simpson El primer F-22 Raptor se acerca a la etapa final del montaje Como jefe de los pilotos de pruebas Paul Metz tiene que ser en parte científico y en parte piloto de combate Su trabajo es imaginar lo que necesitarán los pilotos del mañana Y traducir estas necesidades en un lenguaje que los ingenieros puedan entender Cuando entre en servicio el Raptor será la envidia de toda la fuerza de combate Hasta entonces tendremos que conformarnos con batallas al viejo estilo Con un precio cercano a los 72 millones de dólares Este F-22 tiene aún mucho por demostrar Y para los defensores del presupuesto La belleza del Raptor es solo superficial El F-22 es difícil de vender Creo que en gran medida porque no parece muy diferente a otros aviones anteriores a él Pero es un paso importante como lo fue del monoplanador al biplanador Y como lo fue del jet al motor a propulsión Es esa clase de adelanto Lo que convierte a este avión en un gran avance con respecto a los actuales aviones de combate Es que puede combinar tres cualidades que parecían incompatibles Velocidad supersónica, agilidad e imperceptibilidad Hace años que toda esta tecnología ya estaba disponible para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Pero no en un solo avión El F-15 Eagle es rápido y ágil Uno de los aviones de combate más feroces del mundo Pero no es imperceptible El F-117 Nighthawk es prácticamente invisible para el radar enemigo Pero no es supersónico La Fuerza Aérea necesitaba un avión con estas cualidades La búsqueda comenzó con la competencia En 1990, sobre el lecho del mismo lago en que se efectuó el lanzamiento del X-1 hacia la barrera del sonido Dos gigantes se preparan para una nueva batalla Por un lado, Norbert Grumman, McDonnell Douglas y Rockwell International Habían aunado fuerzas en un prototipo llamado IF-23 Por otro lado estaba General Dynamics, Boeing y Lockheed con su nuevo prototipo, el IF-22 El piloto de prueba Paul Metz también estaba allí pero no iba a volar para Lockheed Estaba al comando del prototipo de competición, el IF-23 En el desierto Mojave, pilotos de prueba y prototipos llevaron a cabo un duelo de tres meses por el futuro del combate aéreo Desarrollaron velocidades cercanas a Mach 2 Ángulos de ataque que hubieran sido imposibles de lograr por un avión convencional Y una maniobrabilidad que hubiera humillado a un colibrí Su imperceptible material los hacía desaparecer de la pantalla A pesar de los resultados de la competencia Resultó evidente que los dos prototipos eran similares En 1991 los jueces del Pentágono anunciaron el veredicto El equipo Lockheed Martin había ganado Paul Metz había perdido Pero Lockheed Martin estaba ansioso por sumar otro brillante piloto de pruebas a su equipo Así que Paul Metz empacó y se trasladó a Georgia Donde transcurriría la acción En los años 50 el antiguo lago del desierto Mojave en California Había adquirido un aire místico Esta pista se conocía ahora como la base Edwards de la Fuerza Aérea Y ahí se había convertido en la meca de todos los pilotos de pruebas Atravesar la barrera del sonido había abierto una puerta hacia una era completamente nueva La del vuelo experimental Lo que había del otro lado era una fuente infinita de nuevos desafíos para los pilotos de pruebas Pero cuanto más alto y más rápido volaban Más descubrían lo poco que sabían acerca de los efectos del peso y la velocidad No había túneles de aire o simuladores que pudieran predecir lo que iba a suceder Cada nuevo misterio requería un avión especial para demostrar la teoría Y un piloto de pruebas con el coraje de llevar a cabo el mortal experimento Lo que hacía falta era un avión que en lugar de dar pequeños pasos hacia lo desconocido Pudiera dar enormes saltos Un laboratorio aéreo cuya información pudiera utilizarse durante las décadas siguientes En 1958 ese avión estaba listo Se llamaba X-15 Diseñado para alcanzar más 6 a 77 kilómetros de altura El X-15 no solo doblaría todas las marcas existentes Sino que además llegaría a solo 5 kilómetros del límite de la atmósfera terrestre Sería la primera gran ventana al espacio Para conducir este laboratorio a gran velocidad y altura La NASA eligió a sus mejores científicos de la aviación Scott Crossfield se había convertido en el primer hombre en alcanzar Mach 2 en 1953 Y había ganado fama por la estabilidad de su estilo de vuelo Con este avión la iba a necesitar El X-15 estaba diseñado en torno a un inmenso cohete recubierto con una aleación de níquel especial resistente al calor Se trataba de un cohete con alas y volante Apto para todo tipo de pruebas y experimentos Mientras el motor se encontraba aún en construcción Crossfield realizó su primer planeo de prueba en 1959 Con sus cortas alas especialmente diseñadas para volar por la atmósfera superior El X-15 se precipitó como una piedra Era la primera vez que el avión se encontraba solo en el aire Y Crossfield contaba con menos de 4 minutos para encontrar el modo de pilotearlo y aterrizar Crossfield había demostrado que el X-15 podía volar Pero la verdadera prueba de su habilidad todavía no había llegado Mientras esperaban el nuevo motor propulsado por cohetes Se experimentó con motores provisorios Aún en pruebas a baja velocidad El X-15 superaba la marca de Mach 2 Pero durante la tercera prueba todo salió mal El motor se prendió fuego y Crossfield perdió potencia Milagrosamente logró dirigir el X-15 hacia el claro más cercano Antes de recurrir al tren de aterrizaje No tenía la resistencia suficiente para soportar el peso del tanque de combustible completo Así que Crossfield debía arrojar tanto combustible como fuera posible Pero el X-15 todavía estaba demasiado cargado cuando golpeó contra el suelo Afortunadamente el único daño sufrido fue en la parte posterior del X-15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!